Yo no sirvo para nada Eso no es cierto Mira lo lindas que están las rosas Yo solo les echo agua No se trata solo de echarles agua Sino de cuidarlas Y tú las cuidas muy bien Estas rosas son el reflejo de tu corazón De tu alma, que es hermosa Que es la libertad Pero desde que te vi Tuve la oportunidad De curarme de esta enfermedad Tanta ira y maldad Soy humano cuando estoy junto a ti De tu rosada Son bellas Dame tu mano ¿Qué puedo decir? Puedo tocarte la cara Mi chiquito La vida te enseña a ser duro Pero tus ojos no me mienten Tienes el mismo corazón Puedo pedirte un favor Sí, mamá Amístate con tu padre Es lo único que te pido ¿Cómo me gustaría que algún día Usted Mamá 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 Ayuda Ayuda, por favor Ayuda Mamá ¿Qué pasó? Mamá, espirándose Dejó de hablar, ¿qué pasa? Precidese, por favor, señor ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Para el señor ¿Qué? ¿Puedo ayudar? ¿Por favor, puedo ayudar? ¡Es mi madre! ¡No le esperen afuera! Su presencia lo distrae Mamá 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 Lo siento, no pudimos reanimarla No me digas eso, imbécil No eres doctor Por favor En vez de estar parado como un idiota ¡Haz algo por la animadla! ¡Estaba hablando! ¡No puedes ser por eso! ¡Qué palazzo no estaba pudiendo! Mamá 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 Mamita Mamita Llama a la policía Mamá Por favor Mamá, por favor No, mamá Mamá No nos dejamos de encontrar Mamá 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 No nos dejamos de encontrar